Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre una verdura muy nutritiva y saludable, el pimiento. ¿Sabías que comer pimiento todos los días puede traer grandes beneficios para nuestra salud? En este video vamos a explorar todas las razones por las que deberías considerar y comprar pimiento en tu dieta diaria. Empecemos. Alto de contenido de vitamina C. Los pimientos son una excelente fuente de vitamina C, que es un antioxidante importante para la salud inmunológica, la formación de colágeno, la cicatrización de heridas y la protección contra enfermedades crónicas. Antioxidantes. Los pimientos contienen varios antioxidantes, como los carotenoides, tal es el caso del betacaroteno, licopeno y luteína, entre otros. Y la vitamina C. Estos antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y otras condiciones crónicas. Beneficios para la visión. Los carotenoides presentes en los pimientos, como la luteína y la sexatina, son beneficiosos para la salud ocular. Se ha demostrado que esos compuestos reducen el riesgo de enfermedades oculares relacionados con la edad, como las cataratas y la degeneración macular. Bajo en calorías. Los pimientos son bajos en calorías y ricos en fibra, lo que los convierte en un alimento ideal para ayudar en el control del peso. La fibra también contribuye a la salud digestiva y promueve la saciedad. Fuente de nutrientes esenciales. Además de la vitamina C, los pimientos son una buena fuente de otros nutrientes esenciales, como la vitamina A, la vitamina E, el ácido fólico y el potasio. Estos nutrientes desempeñan roles importantes en diversas funciones del organismo, incluyendo el metabolismo, la función cerebral y la salud del sistema nervioso. Y ahí lo tienen, los increíbles beneficios para la salud del pimiento. Desde la mejora de la salud digestiva y la protección antioxidante, hasta el cuidado de nuestra piel y el bienestar en general. Así que no dudes en incluirla en tu dieta diaria y disfrutar de todos estos beneficios. Si te gustó este video no olvides darle like y comentar cuál ha sido tu parte favorita del video y sobre todo qué tema quieres que aborde en el siguiente video en nuestro canal. Sin más por el momento yo me despido y nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.